hola a todos que tal estáis espero que sigáis todo muy bien os doy de nuevo la bienvenida a mi canal y os invito a que suscribáis que activen la campanita para que youtube avise cada vez que subo un vídeo y os dejo por aquí abajo el enlace en mi instagram para que vayáis a echarle un vistazo y os suscribáis también como habéis visto en la intro del vídeo y ha cambiado un poco os enseño fotos del sitio donde estamos ahora es en polonia es un sitio espectacular y súper bonito ya son ya llevamos viniendo varios años cada vez que podemos y ya os digo es un sitio precioso tiene un encanto especial estoy grabando con luz natural con lo que de vez en cuando se irá nublando irá saliendo el sol entonces habrá cambio un poco de luz y si escucháis ruidos del exterior pues es la gente que pasa aviones por detrás pasa un tren nuestro que llevamos entonces por eso voy a intentar a la hora de editar intentar quitar el máximo audio posible del exterior pero bueno si se cuela algo ya sabes lo que hoy vengo a mostraros una una paleta que lleva mucho tiempo detrás de ella es una paleta de alta gama son paletas elevadas de precio claro pero pero tenía muchas ganas de tenerla y por fin me la me la pude comprar es esta de aquí es la born to run de urban decay yo voy a contar cuáles son mis impresiones si merece la pena gastarse el precio que valen estas paletas o por el contrario no merece nada apenas en la paleta viene en esta en esta cajita la voy a abrir por dentro es así es preciosa como veis tiene como sitios del mundo es muy bonita es una paleta muy muy pesada eso sí os lo digo no es que sea muy ancha porque como veis ahí el grosor no es muy grande pero si es una paleta yo cuando la cuando me la dieron me sorprendió eso lo que lo que pesaba es así por dentro la voy a abrir tiene su espejito y tiene estas tonalidades trae 21 sombras trae desde los tonos más neutros hasta los tonos más llamativos son en tonos mates y brillantes como veis tiene una selección de tonos pues pasando por todos para el look que nos queramos hacer trae tanto morados trae naranja trae verde trae un gris trae un negro como no me puedo hacer no puedo probar todos los colores me voy a hacer un look hoy y por instagram no dejaré otro luz que me haga así que ya sabéis seguirme para para que podáis ir a verlo os voy a hacer unos swatches para ver qué tal qué tal funciona aquí por lo menos la calidad de la sombra es algo espectacular vamos a ver pues eso qué tal funcionan en el ojo y si se trabaja bien y se difuminan bien y vamos a ver si pues eso sí compensa el gastarse este dinero o no voy a ir maquillando con vosotros voy a ir diciendo los productos que voy usando como primer voy a usar este de la gama hipoalergénica de bell es el anti smog primer tiene extracto de aloe vera y es para la antipolución lo voy a abrirlo vamos a ver si quiere salir porque a lo mejor no sale o bella mira tiene una textura así que bien huele tiene un olor muy agradable bueno voy a aplicar por todo el rostro la sensación es muy agradable voy a coger el pelo mientras que se va absorbiendo deja una textura así pegajosita eso viene muy bien para que la base de maquillaje se agarre mejor en estos días como bueno pues eso como estamos de vacaciones y estamos por el extranjero por el por donde estamos yendo no son obligatorias las mascarillas solamente son obligatorias en sitios que pues o en sitios de transporte público o en sitios donde no se pueda garantizar los dos metros y entonces claro me estoy maquillando me estoy volviendo a poner base de maquillaje y todo y otra vez la piel lo está resintiendo lo mismo que pasó al principio cuando empezamos a usar las mascarillas que la piel se empezaba a resintir pues ahora me está volviendo pero al contrario por empezar a usar otra vez base de maquillaje ya que se ha absorbido el primer como base de maquillaje voy a usar una de mis favoritas además tuve la gran suerte de que cogí el tono por internet y lo clavé y es una base que te deja un aspecto jugoso a mí me aguanta muy bien que tiro las cosas a mí me aguanta muy bien a lo largo de las horas te deja un efecto de segunda piel y tiene factor de protección 20 con lo que bueno nos viene muy bien para esta época del año voy a usar la base de física de física en fórmula la tengo en el tono ln 3 como os he dicho muchas veces esta base tiene un olor un poco peculiar es un poco desagradable pero bueno te acostumbras el olor además no dura todo el tiempo es al principio ya luego una vez que te acostumbras ya no huela nada esta base lo que me da mucho coraje es el aplicador y eso y el envase que cuando lo metes y lo sacas al final se pone perdido todo el borde eso es lo malo que tiene esta base pero bueno por lo demás funciona muy bien me lo voy a aplicar con la esponja esta de w7 tiene una cobertura media pero pero cubre muy bien todo el rostro es modulable me voy a echar otro poquito aquí como veis se puede modular muy bien como corrector voy a usar este de revolution es el conceal and define lo tengo en el tono de 6 y medio que ahora como encontrar otros correctores es que me gustan también mucho la verdad que tenía bastante apartado este corrector ya bastante tiempo sin usarlo pero es un corrector que me que me gusta también mucho porque es muy denso pero pero cubre muy bien toda la pero cubre muy bien como prueba se para los ojos como ven voy a usar el mismo corrector a mí la verdad que me funciona muy bien los correctores como prueba se para los ojos no sé si os pasa lo mismo a vosotros o no para ser ya el rostro voy a usar los polvos estos de catriz son los 5 en 1 son matificantes waterproof resistentes al sudor fijadores y llevan factor de protección 10 ya sabéis me aplicó en la zona te y con lo que sobra me lo me lo tiendo por todo el rostro como colorete voy a usar los zoom glow de catriz estos son waterproof entonces nos viene muy bien para ahora para esta época del año para si vamos a la playa o a la piscina maquillado yo no voy nunca pero bueno por si alguien quiere ir pues ya sabéis que son resistentes y aparte pues para el sudor nos viene muy bien también yo estos los tengo en el tono 30 medium bronce que me voy aplicando el bronceador contarme vosotros habéis ido este año de vacaciones o por todo el tema este os habéis quedado en casa y como vais llevando todo el verano nosotros como os he dicho si nos hemos ido de vacaciones y la verdad que nos lo estamos pasando muy bien con mucha precaución pero este año necesitaba más que nunca la verdad que irme de vacaciones necesitaba desconectar un poco de todo lo que está pasando estamos teniendo mucha mucha precaución pero la verdad que muy bien en este sitio donde estamos yendo está la cosa bastante controlada así que muy bien la verdad que muy bien para de iluminador voy a usar el very vegan de w7 ya sabéis me encanta además tiene ya una buena pancita hacia adentro el iluminador como colorete voy a usar los blush box de catrice los tengo en el tono 40 berry y son también en waterproof además son un tono súper bonito para hacerme las cejas voy a usar esta pomada de lidl es la brow perfect pomade la tengo en el tono 2 deep brown compré esta porque voy a coger una pequeña cantidad con el pincelito y me lo voy a poner en el dorso de la mano compré esta porque tenía curiosidad de probar pomada más porque nunca había probado antes pomada siempre me había siempre había usado lápiz que al final lo que me resulta más cómodo pero no me quería pero en gastar más dinero en otras formas por si acaso no me resultaba útil y la verdad es que las primeras veces que lo usé no me resultó nada nada fácil pero bueno al final todo es cogerle un poco el tranquillo tienes que ir con más cuidado eso sí vamos a ir cogiendo mínima la cantidad para poderlo ir trabajando bien con un gupillón voy a ir peinándolas las pomadas lo que yo noto es que son más más fijas que lo que los lápices comentarme vosotros qué productos usáis para las cejas y que os resulta más fácil porque al final ya sabéis cada uno es un mundo y lo que a mí me puede resultar lo mejor más complicado para otra persona tiene tiene una habilidad impresionante y le resulta muy muy fácil esto si vais con cuidado y cogéis pequeña cantidad porque el problema de esto es que pues si cogéis muchísima muchísima cantidad pues quedan fatal le daría un pegote básicamente pero bueno si cogéis pequeña si cogéis pequeña cantidad y la vais haciendo yo lo que hago es que como voy a enseñar como veis ahí el pincel es muy es muy finito entonces puede ser más preciso pero eso tenéis que coger muy poca cantidad le voy a dar para fijar la ceja no he cogido nada un momento voy a coger un fijador ya ha vuelto para fijar la ceja voy a usar voy a usar el gel este de uivo vamos a comenzar a hacer los ojos no sé la verdad que voy a hacer no tengo ni idea voy a comenzar sellándome todo el párpado voy a coger esta sombrita de aquí se llama weekender son son bastantes polvorientas así que sacudiré el cepillo así que el cepillo no el pincel no sé por dónde iba se llama cortada cámara os estaba diciendo que voy a coger esta sombrita de aquí y la voy a poner en la en la cuenca del ojo y la que la voy a subir bastante la voy a subir bastante hacia la ceja una sombra muy muy bonita voy a usar voy a usar este tono de aquí para oscurecer ya más la cuenca del ojo y la uve externa se llama la sombra baja wow qué pigmentación madre mía qué sombras además más bonitas o sea esta calidad de sombra es una pasada vamos es una pasada voy a hacer un voy a hacer un cascris voy a coger el mismo corrector y un pincel muy muy finito Lo voy a llevar desde el principio del ojo Hasta un poquito más de la mitad Del ojo solamente No voy a llegar hasta el final Esperamos que se seque un poco Y le damos con la yema de los dedos De los dedos para que Para que se integre todo bien Coger esta sombra de aquí Es un tono azulado, se llama la sombra radio Bueno, tampoco es azulado Es un... Tono como verde, agua No llega a ser ni azul ni verde Lo voy a coger con un pincel así En planito Y le voy a echar Y le voy a echar un poco Del vipásico este Y me lo voy a aplicar apretando En donde hemos puesto El cascrix Mojando el pincel Lo que vamos a conseguir Es que Fimente más Las sombras ¿Qué calidad más espectacular? Todas las sombras Que bonitas Voy a coger Voy a coger un pincel Voy a coger un pincel limpito Y le vamos a dar a todos los bordes Para que Se integren bien Y para probar el máximo de Y para probar el máximo de sombras posible Voy a coger Voy a coger Este tono de aquí Se llama Ignite Y me lo voy a poner En el centro justo del ojo Me voy a poner En el centro del ojo Hacia el exterior Y lo voy a difuminar muy bien Como no para que se vea tanto Sino para darle un No para que se note bien Mucho la sombra Sino para darle Un poquito de luminosidad Voy a hacer lo mismo En el otro ojo Voy a limpiar El mismo pincelito Que estaba usando Y me voy a Dar para quitar El exceso de producto Y que quede todo más integrado Voy a Voy a hacerme un delineado Con el negro Que tenemos aquí Es este Lo voy a poner A ras de pestañas No voy a decir Ni rabillo Ni nada Solamente voy a llegar Hasta el final Y ya está Pero es para marcar Un poquito más La mirada Mínimo Pero Y con el mismo pincelito Voy a darle un poquito Esto para extenderlo Al final Un poquito para arriba Pero nada Mínimo Para el lagrimal Voy a poner Esta sombrita De aquí Se llama Stranded Y tiene un tonito Así doradito Y lo voy a poner En el lagrimal Y en el arco De la ceja Los que me conocéis Ya sabéis Que yo tiro siempre más Para tonos new Al final Lo que me siento Más cómoda Y lo que más me gusta Pero Pero bueno Esta paleta La verdad es que De tonos new Tiene bastante poco Tiene solamente Estos de aquí abajo Pero 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 la verdad Es que es muy bonita Para la línea inferior De pestañas Voy a coger El mismo Naranjita Que hemos cogido Antes Este Solamente Rozar El pincel Y ahora voy a coger Un pincel finito Y lo voy a difuminar Para la línea del agua Voy a usar Este lápiz De los Chop Wave Neon De Lea y Gel Este me encanta Aguanta muy muy bien A lo largo de las horas En la línea del agua Y es muy cremoso Como máscara de pestañas Voy a usar La Rebel Ace De Ghost Esta me Me gusta muchísimo Y cuanto más Más se secan Más me gusta No sé si os pasará Lo mismo Con las Máscaras de pestañas Que Que estáis usando Que Que cuanto más Que cuanto más Se secan Más os gustan O no Voy a poner Una Una segunda Copita Como fijador Voy a usar El de NYX Es el Mate Finish Este Como conté Por Instagram Decían Que no Manchaba Las mascarillas A mi Me transfiere Un poquito O sea No voy a decir Que no Porque a mi Si me transfiere Un poco Lo voy a seguir Probando Para ver Si fue Solamente En una ocasión En una ocasión Esporádica O es porque Transfiere un poco Pero bueno Vamos a ver La verdad es que El acabado que deja Es muy bonito Eso si es verdad Para los labios Como ya llevo Los ojos Bastante fuertes Voy a usar Este gloss De Lovely Es el H2O Lo tengo En el tono 3 Y es un Es un gloss Que me lo compré El otro día Y me está encantando Es un gloss Que no es pegajoso Es muy cómodo De llevar No se lo que aguanta A lo largo De las horas Porque nada más Que lo probé Un rato Entonces no puedo Contar que tal Pero bueno Si os digo Que es bastante cómodo Ya estaría Nuestro lujo Acabado Voy a dejar Unos primeros planos Yo si diría Que merece la pena Gastarse el dinero Que cuesta la paleta Porque las sombras Se han trabajado Y se han difuminado Fenomenal La calidad De la sombra Es brutal Y ha quedado Un look Precioso Ya lo único Es ver Si aguanta bien A lo largo De las horas O no Si queréis Que la ponga A prueba La paleta Durante muchas horas Me lo dejáis En comentarios Y os traigo Un vídeo Como os he dicho Antes Subiré a Instagram Otros vídeos Con otro Con otro Tipo de look Para que veamos Cómo se trabaja El resto De las sombras Si os ha gustado El vídeo Dadle a like Y compartir Y así me ayudáis A mí Y nada Daros las gracias Por haberme acompañado Un día más Y nos vemos En el próximo vídeo Un besazo enorme